¡Som de Guadalajara! ¡Som de Guadalajara! En México en vez de Silicon Valley. Justamente nosotros encontramos a una emprendedora argentina que está emprendiendo desde allá que acaba de lanzar una aplicación muy, muy importante. Más que nada viene a resolver un problema que muchos tenemos en el día a día, en el cotidiano, que es al momento que nosotros queremos escribir en un teclado en el celular, directamente en el celular, en Whatsapp, en Mail. ¿Qué pasa? Muchas veces terminamos hablando como españoles, ¿o no? Claro, porque te autocorrige y no te da la opción o directamente es más fácil porque ponés la palabra y te dice en vez de podés, dice puedes y decís, bueno, ya fue. Lo pongo así porque es más rápido. Exactamente. Bueno, Inés Benzón se llama, esta chica emprendedora que está en México emprendiendo y ella está en comunicación por Skype porque es la creadora de Guará, la aplicación autocorrector argentino. Hola Inés, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Bien, vos? Bueno, me alegro. Inés, primero quiero que nos cuentes bien, ¿qué es Guará y cómo surgió la idea? Bueno, Guará es un teclado que tiene un montón de bases de datos con palabras típicas del voceo argentino, tiene palabras de la jerga como chori, bondi, birra y también tiene verbos declinados con la conjugación del voz, ¿no? Y reglas ortográficas adaptadas a nosotros y no a las reglas del español tradicional, digamos. A ver si, si lo puedo entender, digo, yo busco Guará en la tienda de aplicaciones, me la bajo y ahí me permite incorporar palabras argentinas al diccionario que ya viene preseteado con el celular a la hora de escribir un mail, a la hora de escribir un WhatsApp, ¿funciona así o tengo que escribir todo en la aplicación? No, Guará es un teclado que vos te descargás y una vez que tenés descargado, ese teclado te acompaña, digamos, a todas tus aplicaciones. Ok. El teclado ya tiene integrada una base de datos de castellano normal, digamos, del que ya venía de antes y además tiene 45 mil palabras más y nuevas reglas ortográficas, después, bueno, tiene otras cositas como stickers de mate y esas cosas, pero lo principal es como que tiene una base de datos que ya viene, no es que vos le tenés que enseñar de vuelta al celular todas las palabras que vos usás en el día a día, sino que ya tiene la base de datos enchufada y en comunicación. Inés, ¿y por qué te surgió esta idea de hacer esto? La verdad es que me surgió esta idea hace un montón de tiempo, o sea, como consumidora y usuaria, digamos, le mandé un mail cuando era muy chica, siempre lo cuento a Android y a Apple pensando que a ellos no se les había ocurrido porque estaban lejos, pero si yo se los decía, ellos seguro que iban a agarrar la idea, pero no, no tuvo mucho éxito mi mail. Y no, me fui obsesionando con esto, fui averiguando, me comuniqué con una software factory y lo arrancamos. Hay otras chicas con vos también, ¿no? ¿Emprendiendo esto? ¿Colaborando? Sí, sí. Hay dos diseñadoras que son Paz González Avila y Carolina Meonís y Clara Patterson, que me ayuda en todo lo que es prensa, comunicación y redes. Y las chicas que hicieron de la software factory, que hicieron la aplicación, también las dos principales eran mejores. Ahora, Inés, intentando entender también, digo, por qué uno de repente por una idea que está buenísimo se va, se muda de país y demás, digo, ¿esto es un trabajo, es rentable vos de esto sacás, o por ahí no sé si ahora, pero más adelante, es un proyecto económico también o es casi que un fetiche tecnológico? Empezó como un fetiche, o sea, cuando yo empezaba la gente me decía, pero vos tenés un modelo de negocios, pero vos tenés esto. Y lo había hecho, pero la verdad es que yo decía, si los números no me dan, lo quiero hacer igual. Es algo que se llegó a convertir en una obsesión. O sea, yo tenía pesadillas con que alguien lo hacía antes que yo. ¿Y a dónde querés llegar con esto, Inés? O sea, mi idea es nunca cobrarle al usuario por la aplicación. O sea, me encantaría crear una demanda lo suficientemente grande como para poder estudiar mucho más en profundidad todo esto, que hasta donde tengo entendido no está estudiado. No está estudiado. La Academia Argentina de Letras sacó un libro con la jerga argentina, pero no hay bases de datos como con los verbos y con las palabras que usamos todos los días. ¿No? O sea, el lobo guará es un zorro que se extinguió porque la gente lo casaba furtivamente y lo dieron por sentado y se extinguió, digamos, sin dejar ni rastros de ADN ni fotografías, ¿no? Y eso es un poco lo que me atormentaba sobre el teclado. O sea, había salido el primer iPhone hace 11 años y todavía seguíamos sin tener un teclado para más de 40 millones de personas. ¿Y cuáles son las primeras repercusiones que tuviste, Inés? Bueno, ayer pasamos las 2.200 descargas. Estamos muy contentos por eso. También recibimos un montón de mensajes muy positivos, muy lindos, sigan adelante, agregar tal palabra, me encantaría que aparezca mi provincia. Lo que hicimos con los emojis fue medio una prueba que se nos ocurrió sobre la marcha, digamos. No estaba contemplado en la idea original, pero que pegó muchísimo. La gente se siente muy contenta, es muy cálido tener esas cosas que son muy de uno, ¿no? Meterte que esté tu provincia, que esté ese edificio que está siempre en la esquina de tu casa. Ahora son poquitos, fue un experimento, pero ya estamos haciendo más. Claro, algo tan universal o al menos tan poco personalizado como el teclado que ya te viene, de repente sí puede serlo, podés tener, como vos decías, los emoticones más locales y sentirlo más propio. De hecho, tanto que luchamos porque se incorpore el emoticón del mate, ya te podés bajar guará y así tenerlo más cerca. Muchas gracias, Inés, por la comunicación y mucha suerte en el emprendimiento. Gracias, muchísimas gracias.